Kinkana es un género extinto de cocodrilos mecosuquinos que vivieron en Australia desde hace unos 28 millones hasta hace unos 10.000 años. La mayoría de los especímenes atribuidos se han encontrado en Queensland. Se especula que fue uno de los principales depredadores del Pleistoceno de Australia. El género y la especie tipo, Kinkana fortirostrum, fue nombrado por el paleontólogo Ralph Molnar en 1981. Otras especies del género son Kinkana timara, 1994, Kinkana bavarra, 1996, y Kinkana meboldi, 1997. El nombre Kinkana proviene de los Kinkans, un espíritu popular legendario de la mitología guguyalanji. La mayoría de los especímenes de Kinkana eran de tamaño pequeño, de unos 3 metros, aunque se estima que un espécimen fragmentario del Pleistoceno alcanzó hasta 6 metros de largo, lo que lo convirtió en ese momento en uno de los depredadores más grandes de Australia. Solo siendo superado por el lagarto monitor gigante, Megalania. Un estudio argumenta que algunas especies pueden haber crecido hasta los 9 metros, pero esto ha sido criticado por exagerar a pesar de tener algún apoyo académico y ser ampliamente citado. Se ha especulado que pesa alrededor de 200 kilogramos, aunque esta estimación también ha sido criticada por ser demasiado grande en comparación con géneros relacionados, cocodrilos existentes, y proporciones de especímenes de cráneos de Kinkana. Además, la estimación se cuestiona debido a la falta de especímenes completos de Kinkana. Kinkana es un género dentro de la subfamilia Mekosuchinare. Otros géneros incluidos en esta familia son Australosuchus, Baru, Cámbara, Mekosuchus, Palodirex y Triloposuchus. La subfamilia Mekosuchinare fue propuesta en 1993 por Molnar, Willis y el profesor John Scanlon para definir con precisión un número creciente de géneros de cocodrilos australianos. Fue diseñado para acomodar Kinkana y otros géneros que demostraron características dentarias únicas y que eran nativos de Australasia durante el período terciario o cuaternario. Kinkana sigue siendo un caso atípico porque es el único género cipotonte dentro de la subfamilia. La clasificación Mekosuchinare fue contrastada en la especiación de 1994 de Kinkana Timaralo que sugiere que era necesaria una mayor investigación sobre la filogenia de Pristichansus y Kinkana debido a las similitudes estructurales significativas en el hocico en comparación con otros crocodilidare. Sin embargo, esto no ha alterado la clasificación aceptada y Mekosuchinare es la subfamilia filogénica dominante utilizada en contextos académicos o de investigación. Un estudio de datación de punta de 2018 realizado por Leijates utilizando simultáneamente datos morfológicos, moleculares, secuenciación de ADN, y estratigráficos, edad fósil, estableció las interrelaciones dentro de crocodilia. El siguiente cladograma muestra la ubicación de Kinkana dentro de Mekosuchinare. Se considera que las causas de la extinción de la especie en el sureste de Kensland son ambientales. Con la presunción de Kinkana como un depredador semiacuático, se ha sugerido que el deterioro de los hábitats fluviales en Kensland desde el Pleistoceno Medio condujo a su extinción. Esto se debe a los cambios ocurridos desde el último ciclo glacial que creó más pastizales abiertos y resultó en más sequías, lo que explica localmente la extinción de especies dependientes del agua como la Kinkana. Los estudios también han sugerido que los cocodrilos existentes lograron sobrevivir moviéndose a hábitats costeros, mientras que Kinkana no lo hizo.